El Festival de Tacuarembó venía a cantarle a Gardel, en esta oportunidad edición número 25, Certamen Nacional de la Canción y de los Nuevos Talentos. Esto se va a desarrollar entre el 30 de noviembre, el 1 y 2 de diciembre del 2023 y lógicamente que estamos esperanzados que podamos hacerlo en el Teatro Escayola, pero lógicamente también es dable convocar a la inscripción, por eso esta conferencia de prensa trae como objetivo la convocatoria a todos aquellos interesados en participar. Ya hemos enviado a todos los departamentos porque aquí han participado en un promedio entre 70 a 100 integrantes de los staff de estos eventos y lógicamente que también nosotros tenemos que respaldarlo con una gran organización y con un gran apoyo del Canal 5 de Montevideo que va a estar transmitiendo en forma directa. Por lo tanto, este año, por ser muy particular, por ser la edición número 25, vamos a eliminar la parte del concurso de niños que lo vamos a hacer en otra oportunidad y nos vamos a concretar solamente en la mejor voz, con mejores premios. Aparte de la estatuilla Eduardo D'Arnojan, que se va a entregar a la mejor voz, bueno, los premios se aumentaron a 30.000 pesos por categoría, tanto en tango, en folclore, en melódico y en tropical. En cambio, el ganador de los 4 ganadores va a llevar 50.000 pesos más, o sea que el triunfador, la mejor voz del certamen, va a llevar 80.000 pesos, más de 2.000 dólares. Por lo tanto, entonces, desde ya estamos convocando a la inscripción en Casa de la Cultura a través de las páginas web de la Intendencia de las redes sociales o del teléfono 4632-2880, la inscripción a todos aquellos interesados. Esto es la preparativa, es la etapa preparativa que vence el 23 de noviembre con las inscripciones, que es lo que va a servir para que el jurado determine cómo se van a desarrollar los tres días de actividad. Pero sí sabemos que el sábado 2 vamos a tener transmisión en directo de un canal de Montevideo. Así que, todos invitados para la inscripción para el Vení a Cantarle a Gardel en su edición número 25.